Por favor, para por favor ¿Quieres aprender el baile del flautista en Shrek 4? Hoy te lo enseño muy fácil Nos vamos a poner de espaldas Y aquí vamos a hacer círculos medios con la cadera Hacia un lado, hacia atrás Te vas a girar hacia enfrente Y acá te sacudes las manos con dos palmas Palma Y vamos a ir hacia el otro lado, igual Palma, palma Vas a pisar con derecha y la mano hacia abajo Al centro Y arriba dos veces Y vas a dar un paso hacia atrás Manita Ahora estira las dos al lado Patea con derecha y vamos a ir hasta abajo Te empujas hacia atrás, detienes con las manos Patea con derecha Vuelves al centro y te avientas otra vez hacia atrás Patea con derecha Vuelve al centro Abro y vas a hacer seis hacia un lado Y hacia el otro Derecha, izquierda Dos más Y un besito Te apagas el fuego que tienes en la pompa Y dos más de estos Vas a dar hacia el frente Hacia el frente Para ir arriba Estira con izquierda Y estira con derecha Muy bien Vamos un poco más rápido De espaldas Y un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres 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 Gracias.